Vamos a ver entonces las declaraciones del comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides. ...medios internacionales se han dedicado fuertemente a decir que los cuerpos de seguridad están lanzando gases que no están permitidos, como por ejemplo el gas rojo. Fíjense lo siguiente, es importante hacerle conocimiento a toda la población venezolana. Es un artificio que se usa para camuflar. Eso no es ningún gas, es una bomba de humo que se usa por los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada para usarlo en ejercicio y en este tipo de eventos de orden público para camuflar, para encubrir. Es una cortina de humo precisamente sin olor, sin sabor y que tampoco causa ningún efecto en el ser humano. Es simplemente una cortina de humo para que aquel que la use pueda desplazarse por algún sector que requiera llegar para la toma de un ejército.